Hola chicos, ¿cómo están? Espero hayan tenido una buena semana. Nos encontramos nuevamente aquí en Vive Huaraz. Y esta semana en tu segmento Moda y Estilo tenemos un proceso muy práctico de cómo poder hacer una limpieza facial antes de un maquillaje. Junto a eso tenemos el tutorial de maquillaje gracias a dos grandes invitadas. Y a continuación vamos a realizar la preparación previo a un maquillaje que ahora viene a ser lo que es la limpieza facial. Y como primer paso vamos a limpiar el rostro con agua tibia con ayuda de un algodón. Y ahora vamos a aplicar lo que es la crema exfoliadora que está a base de durazno en puntos donde vamos a removerlo a base de movimientos circulares. Ahora vamos a retirar el exceso de la crema exfoliadora a base de agua en los pañitos. A base de toques vamos a aplicar lo que es un tónico hidratante porque tenemos la piel ahorita expuesta ya que hemos exfoliado y los poros son abiertos. Y con una herramienta especial vamos a proceder a sacar las que son imperfecciones del rostro. Y ahora tenemos la aplicación de lo que es un gel para sellar todas las correcciones que hemos hecho y tenemos lo que es el colágeno y elastina que vamos a aplicar en el rostro en nuestra modelo. Esto nos va a ayudar a mejorar visiblemente la elasticidad de la piel haciéndola un poco más joven. Y para finalizar aplicamos una crema hidratante. Como ya saben, esto es para la preparación a un maquillaje. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Maya Aguilar. Ahora les voy a enseñar un maquillaje de noche. En primer lugar, hay que aplicarse la base en todo el contorno de la cara. Toda la cara. Los párpados para disimular las ojeras. La nariz. Y un poco de la parte del cuello para que obtenga el mismo color del rostro. El polvo compacto para darle mejor textura al rostro. La parte del cuello también. Ahora vamos a empezar con los ojos. Y vamos a echar una sombra la sombra clara. Acá tiene que ser una sombra clara. Dicluminamos. Y vamos a poner la sombra oscura en el contorno de los ojos. Haciendo hacia acá. Haciendo como un un círculo. Hacemos el círculo. Vamos a poner un difumbrador en los ojos. Luego vamos a hacer el delineado de ojos. Con un delineador líquido para que dure toda la noche. Y vamos a empezar con el círculo. Y vamos a hacer los cristales. Luego calentamos un poco las manos porque acá como que se seca un poco el rímel y jalamos hacia arriba. Ahora vamos a usar el rubor. Luego nos ponemos un poco de brillo. Y así terminamos esta sesión de maquillaje. Bueno, espero que les haya gustado. Hola, soy Andrea y hoy les voy a mostrar un maquillaje juvenil. Primero empezamos con la base. Recordemos que la base oscura sirve para atrapar las imperfecciones o cicatrices que puedas tener en la cara. Y la más clara es para afinar el rostro. Ahora pasamos a los ojos. Primero se colocan las sombras antes de delinear. Para que el delineado no se pierda. Encima un color un poco más oscuro. No siempre con la brocha queda perfecto, entonces usas los dedos para difuminarlo. Debajo de la ceja siempre se ponen colores brillantes o claros para resaltar la mirada. Una vez que terminamos con las sombras ya podemos delinear los ojos. Puedes empezar por abajo o por arriba. Siempre por afuera, se delinea por afuera si es que quieres que los ojos se vean más grandes. Para delinearse arriba lo mejor es con líquido o en mi caso yo uso el delineador en gel. Hay diferentes tamaños de delineado. Unos más largos o más gruesos, pero conforme vas practicando te das cuenta de cuál es el que te queda mejor. Ahora nos rizamos las pestañas. Siempre despacio y por partes para que se vean naturales y no cuadrados. Ahora les pintamos en la boca. No siempre el labio tiene que ir tan fuerte porque de fin no hay un grito. Si queremos que los labios se vean más gruesos por abajo, pintamos un poquito más abajo. Y somos prieñitas en el que no tiene que ser tan fuerte. Y este es el resultado final. Espero que les haya servido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que nos han podido dar nuestras dos invitadas, la señora Maya Aguilar y Andrea Lagos. Que nos han explicado el maquillaje de noche para ocasiones especiales que les pueda servir a ustedes. Y en esta oportunidad he maquillado a la señorita Leslie Sainz. Ella está maquillada para un tema más que todo, referenciar para noche. Hemos utilizado los productos adecuadamente, hemos tratado de aplicar cosas puntuales para que ustedes mismas se puedan aplicar quizás para alguna salida que tengan, para algunas entrevistas, para salir a la discoteca, para ocasiones casuales y más. Bueno chicas, espero que les haya servido todo esto que les hemos enseñado el día de hoy y síganos escribiendo para cualquier novedades que podamos enseñarles a ustedes. Gracias. Y así es chicas, espero que les haya gustado estos procesos de automaquillaje. Y las espero en Eduardo Rosales Salón y Spa. Y en esta oportunidad quiero agradecer a la boutique que me está vistiendo el día de hoy, a la Lompa Fashion, que por temporada está mostrando sus marcas, Vivienda Rivas Plata, Lois, Berusca y So. ¡Gracias!